Consigan algo para escribir. Quiero darles esperanza hoy. Quiero pedirle a Dios, yo de verdad creo que habrá júbilo en ese lugar, mientras nos preparamos para terminar hoy. Y creo que antes de irnos de ese lugar, habrá esperanza aquí. Vendrán dificultades y no podemos alejarnos de ellas. Pero quiero que entiendan esto. Para el Hijo de Dios, para el pueblo de Dios, cuando vienen las dificultades, pasan dos cosas. Nos prueban y nos mejoran. Eso es lo que hacen. Prueban dónde se encuentra nuestra fe, pero también nos mejoran, porque Dios construye con esa dificultad. Pero no siempre es así para las personas. Cuando algo malo les sucede a algunos, e incluso en nuestro, yo estuve, yo pude hablar con ellos, escucho cosas como esta, jamás podré creer en un Dios que permite que esas cosas sucedan. Y he oído eso. He conversado con ellos aquí mismo, en Nueva York y en diferentes partes del país. Escucho, ¿cómo puede existir Dios si esto sucede? Esta misma semana, una de las estrellas del fútbol femenino, Megan Rapinoe, jugó en una gran final, considerada ganadora de medallas y una de las caras del fútbol femenino de Estados Unidos. Estaba terminando su final, esto antes de su retiro. En Chicago, en el Soldiers Field, jugaban contra Sudáfrica. Y en el 54, en el minuto 54, a los seis minutos de empezar este partido, se rompió el tendón de Aquiles durante esta gran final. Y en la conferencia de prensa, de todas las cosas que decir al final de tu carrera, yo solo escucho la voz de alguien que se perdió en el camino. Esto es lo que ella dijo, justo cuando le preguntaron sobre su lesión de tendón de Aquiles en su último partido de fútbol. Escuchen esto, es lo que ella dijo, que esta era la prueba de que Dios no existe. Esa, esa, esa es tu, es tu conferencia y la prensa está ahí. Así que vas a salir a decir que, como no pudiste terminar tu último partido en tus términos, entonces Dios no existe. Amigos, escuchen esto, quiero decirlo. Estaba pensando y escribí que cuando las personas deciden que su sufrimiento y su dolor es su apologética para la existencia de Dios, entonces vivimos una vida superficial y egoísta. Lo diré de nuevo, déjalo en la pantalla para poder entenderlo. Cuando definimos la existencia de Dios o quién es Dios basado en nuestro dolor y sufrimiento, vivimos una vida superficial. Y esta es una parte muy importante, porque si el guión de nuestra vida no va como planeamos, entonces decidimos, bien, Dios no es bueno. Y Dios siempre parece estar en el radar de aquellos que experimentan desastres, decepciones y dificultades. Nadie habla de Dios hasta que algo sale mal. Los aviones, por ejemplo. Y lo que es asombroso es esto, es que las aerolíneas son ateas o son cristianas. Esto me pasó a mí una vez cuando el vuelo se canceló por el clima. Yo dije, bien, chicos, ustedes cubren los gastos del hotel. Dijeron, no, es un acto de Dios. Y yo dije, oh, es una aerolínea cristiana. ¡Qué bueno que ustedes creen en Dios! ¡Es asombroso! Erwin Lutzer lo dijo así. Dijo, los desastres pueden alejar a algunas personas de Dios, pero para otras tienen el efecto opuesto. Los llevan a los brazos de Jesús. Cuando llega el desastre, Dios no está siendo juzgado, sino nosotros. Esa es la prueba y el mejoramiento que Dios quiere hacer. Durante toda mi vida he leído, he leído muchas de las obras de quien ha sido uno de mis autores cristianos favoritos, C.S. Lewis. Y aprendí algo esta semana que literalmente ha sido esclarecedor para mí. Uno de los primeros libros que en su momento fue global para C.S. Lewis en 1940 es el libro llamado El problema del dolor. Fue un ataque intelectual a toda esa visión indicando que el sufrimiento y el mal no pueden descartar la existencia de Dios. Es un libro poderoso. Pero entonces sucedió algo que no esperaba 21 años después. C.S. Lewis escribió El problema del dolor en 1940, pero luego escribió un libro 21 años después llamado Una pena. En observación, miren estos títulos por un momento. Porque deben entender, esto es demasiado revelador. Y nunca lo supe con todos estos años estudiando a C.S. Lewis. Lewis, en Una pena en observación, se encontró a sí mismo en un lugar diferente. Porque en Una pena en observación son los diarios de Lewis cuando su esposa estaba sufriendo de cáncer de huesos. Ella estaba muriendo frente a sus ojos. Él estaba abrumado por la tristeza y su corazón estaba roto, viendo cómo su esposa, Joy Davidson, moría frente a él. Y este nuevo libro, llamado Una pena en observación, realmente tenía más preguntas que respuestas. Él tenía todas las respuestas en su primer libro. Pero de repente, cuando le pasa a él, parece haber más preguntas que respuestas claras. Él tenía... Y de hecho, esta parte también era nueva para mí. Cuando publicó Una pena en observación, usó lo que llamamos en la... En la literatura, usó un seudónimo. Tenía un nombre diferente a C.S. Lewis. No quería que nadie supiera que era él. Y usó N.W. Clerc. Y cuando la gente empezó a leer el libro de N.W. Clerc, que era C.S. Lewis, empezaron a regalárselo a C.S. Lewis para ayudarlo durante la dificultad. Y le decían, deberías leer esto, esto te va a ayudar durante este tiempo. Y sabemos que finalmente se sinceró y dijo, este es el libro que escribí desde mi propio dolor. Fue un libro nacido del dolor. Ah, más que, escuchen, era un libro nacido del dolor. Más que simples respuestas intelectuales. Y lo más sorprendente es que todo es genial cuando se trata de escribir y predicar. Pero cuando se convierte en cáncer, ahora ya sabes si lo que escribiste, predicaste y aconsejaste es realmente verdad. Es cuando, de repente, comienzas a notar que desde la cima de la montaña podemos ver la vida. Pero desde el valle experimentamos la vida. El sobreviviente del holocausto, Eli Wiesel, dijo esto de manera acertada. Él dijo, quien sobreviva a una prueba debe contar su historia. Y David, hoy quiero llevarlos a algunos lugares de esperanza. David sobrevivió a una dificultad. Y David tiene una historia de probar y mejorar en esta dificultad. Y quiero que escuchen la historia de David hoy porque aprendí algo nuevo esta semana. Cuando mi corazón le preguntaba a Dios cómo nos preparamos para el futuro. Porque se avecinan tiempos difíciles. Se avecinan para esta nación y también para la ciudad. Y que vienen a las naciones desde las cuales nos ven. Les digo, desde el Reino Unido hasta Ámsterdam. Tanto en Sudáfrica como en aquellos que están observando en todo el mundo. Les digo, algo se acerca. Y esto va a ser muy importante. ¿Cómo? ¿Cómo pasamos del estrés a la fuerza? ¿Cuál es la oración que nos lleva de este peso a un lugar de confianza? Y David está a punto de enfrentar su momento de pena en observación. Se encuentra cerca de estar en el campo de batalla. Y ya no va a ser para David un documento teológico. Sino que va a ser personal. Y David, gracias a Dios, será llevado directo a los brazos de Jesús. Pero va a tener su momento de cuestionar a Dios. ¿Y por qué es importante? Esta es una oración a la que me he aferrado. Pasé por momentos muy difíciles, pero no me di cuenta de que estaba conectado. Es una oración que he citado y he dicho y sentí profundamente durante parte de mi vida. Cuando pasé por esos momentos oscuros, esos valles, esas dificultades, orando a Dios. Pruébame y mejorame en esos momentos. Así que puedo contar mi historia. Y de hecho es una oración que tiene un lugar único. Porque es durante un tiempo intenso. Y cuando les lea las palabras de la oración de David, algunas cosas les van a sonar similares a algo que ustedes han expresado e incluso se han quejado con Dios. Así que les diré dónde podemos encontrar esta oración. La oración de David se encuentra literalmente entre el estrés y la fuerza. En primero de Samuel, capítulo 30, van a entender esa afirmación en un momento. Solo tengan paciencia, tomaré un minuto. Hay un momento en el que muchos toman esta oración del Salmo y la ponen justo aquí, en este capítulo. Tenemos una historia en primero de Samuel 30, donde David se encuentra golpeando contra una pared emocional, física y espiritualmente. Ha estado fugitivo y ha corrido por su vida durante casi 15 años. No tiene ningún tipo de seguridad y parece que choca contra un muro estando tan cerca de lo que realmente es la línea de meta de la temporada. Lo vemos justo en medio entre ser probado y mejorar. Lo único que le queda a David en él es una profecía de hace 15 años que le fue dada por un profeta llamado Samuel asegurando que él sería el rey de Israel. Y sin importar desde qué ángulo observaras todo lo que estaba pasando, solo podías pensar, no hay forma de que esto suceda. No pareces un rey, tú es imposible que esto suceda. De hecho, parece que la única persona que cree en esta profecía es el actual rey Saúl y es por eso que quiere matarlo. David está a menos de un año de que la profecía se haga realidad y David se retira al campamento filisteo porque está cansado, está agotado, chocó contra una pared. No sabe por cuánto más tendrá que seguir corriendo por su vida porque Saúl trata de matarlo. Es el enemigo de Israel y David espera que Saúl no vaya a tierra filistea. Pero un grupo entra y estos toman a las mujeres y a las esposas y a los niños. Y mientras están en el campamento enemigo ocurrió este secuestro. Las esposas y los hijos son tomados, David y sus hombres son las únicas personas que quedan. Esto es como la gota que colma el vaso para decir, ya no puedo seguir con esto. No puedo, ya no me queda nada más. No puedo, no tengo nada más que dar. Y esto es lo que dice cuando David finalmente toca a fondo. Aquí es donde la oración que vamos a leer en un momento está un poco escondida entre el estrés, la angustia y la fuerza. Escuchen esto. Les leí esto hace un par de semanas. Y dice esto, David estaba muy angustiado por el pueblo. Estos son los hombres que hablaron de apedrearlo. Porque el alma de todo el pueblo, estos son los hombres que iban a defenderlo. Ahora que perdieron a sus esposas y a sus hijos, dicen, vamos a matarlo. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Y dice esto, más David se fortaleció en Jehová su Dios. Una versión, la antigua Reina Valera. ¿Cuántos todavía leen la Reina Valera? ¿Levantarían la mano? Oh, me encanta. Espero que sea igual hoy en la tarde. Permítame decir esto. Van los jóvenes, así que ni siquiera lo digamos. Pero esto es lo que sucede. Este es un gran salto. Miren ese versículo otra vez. David se angustió mucho. Y luego dice, más David se fortaleció en Jehová su Dios. Dios, ¿entonces qué pasó? Un hombre que se ha golpeado contra la pared, que ya no tiene energías. ¿Cómo se pasa del estrés a la fuerza? ¿Cómo se llega a este punto? ¿Y cómo sucede esto? Los eruditos y maestros de la Biblia asocian una oración que ocurre entre... Es la primera vez que he visto esto en todo el tiempo que he estudiado este capítulo en los Salmos. Es una oración y dicen que David oró y que convirtió su estrés en fortaleza. En valentía. Es la oración que hizo en su punto más bajo. Lo que hizo que David pasara de sollozar a sobreponerse. Y lo verán. Son solo seis versículos. Y es el Salmo 13 al que quiero llevarlos. Y si tienen una Biblia o si no, lo verán en pantalla. Son seis versículos que parecen estar entre el estrés y la fuerza. De sollozar a sobreponerse. Y esto es lo que sucede, porque van a ver esta increíble transición. Pero aquí es donde comienza. Se los leeré. Salmo 13. David dice estas palabras. Esto es lo que a veces he leído e incluso le he dicho a Dios mismo. David dice, ¿Hasta cuándo, oh Dios, me olvidarás? Para siempre sé que ninguno de ustedes ha dicho eso. ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma? Teniendo pesar en mi corazón todo el día. ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá? O cuatro veces sigue cuestionando a Dios y finalmente continúa diciendo, considera y respóndeme, oh Señor Dios mío. Esta es la razón de su estrés. Esta es la razón por la que su esposa y sus hijos se han ido. Todos sus 600 hombres han perdido a sus familias. Todos quieren matarlo. Y este es David desde el principio. Solo dice, considera y respóndeme, por favor, oh Señor Dios mío. Ilumina mis ojos. No sea que duerma el sueño de la muerte. Este es David diciendo, hasta aquí llegué. Y luego de todo dice, no sea que mi enemigo diga, lo he vencido y mis adversarios se regocijen cuando yo sea sacudido. Y entonces sucede algo que convierte el estrés en fuerza. Algo sucede cuando pasa de sollozar a sobreponerse. Y se enciende en una conjunción. Ustedes se acuerdan de eso los sábados por la mañana. School, school, house rock. Si no saben lo que es una conjunción, hay una canción que solíamos cantar llamada conjunción. Lo que es tuyo es increíble. Se saben la canción, pero no las escrituras. Se saben, school, house rock, pero la conjunción, la unión, lo que ahí dice es que una pequeña palabra puede cambiarlo todo en un momento. Y con solo un pero y un y, de repente, no importa que sea lo primero, lo que dice arriba la oración, si se agrega la conjunción, la conclusión está debajo. Y de repente, en la primera parte, David dice, ¿Hasta cuándo me olvidarás? ¿Hasta cuándo vendrán mis enemigos contra mí? ¿Hasta cuándo tendré que tomar consejo en mi propia alma? ¿Hasta cuándo, Dios? ¿Cuánto tiempo? Y entonces, de repente, como school, house rock, el pero entra en juego. Y dice, pero, yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se regocijará en tu salvación. Y David dice esto, Yo cantaré al Señor porque Él me ha llenado a mí de bienes. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo se pasa de sollozar a sobreponerse? ¿Cómo es que pasaste del estrés a la fuerza? Algo pasó aquí. Se ve la angustia y se escucha la frustración. Con esa frase, ¿hasta cuándo? Se repite cuatro veces. Esta oración es casi como si comenzara por el invierno y terminara con el verano. Comienza con un gruñido frustrado y termina con un arrebato de alabanza. ¿Hasta cuándo? ¿Lo conocen? Es una queja. Sobre el tiempo, espera e impaciencia con Dios. ¿Cuántos se han enfrentado a una oración o a un llanto de hasta cuándo? Oigan, están mintiendo. Si ustedes han, si has caminado con Dios, esto es todo. Es un salmo corto, con un cambio transitorio, que es tan épico. Los dos primeros versículos son oscuros y deprimentes. Los dos últimos versículos son alegres y esperanzados. De hecho, estaba leyendo que un escritor dice, uno pensaría que el salmo 13 ha sido escrito por dos personas diferentes. Lees la primera parte y dices, ¡Wow! Ese hombre tiene problemas. Luego lees el final y dices, ¡Wow! Ese hombre ama a Dios. Y entonces los creyentes decimos, ¡Wow! Ese es el mismo hombre. Y si Dios pudo hacerlo por él, también puede hacerlo por mí ahora. Pero quiero mostrarles cómo David pasa de sollozar a sobreponerse. Hay un camino claro desde el estrés hasta la fuerza. Y el salmo 13 es el clamor de un hombre desesperado, que comienza cuando se está dando cuenta. Mientras cuestiona a Dios, ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? No suena como si estuviera mejorando, porque cuanto más lo dice, ¿Hasta cuándo? Es el... Odio decirlo así, porque esto me va... Esto me va a autoincriminar. ¿Hasta cuándo? Es el llanto de un niño que aún es inmaduro. Eso es lo que es. ¿Cuánto tiempo más nos queda en este viaje? Si vas a hacer un viaje familiar, ¿Cuánto tiempo más se demora esto? ¿Cuántos padres saben de lo que estoy hablando? Ese es el llanto de los inmaduros. Es el llanto del niño. Es el llanto de la incomprensión. ¿Cuánto tiempo más va a durar esto? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? David comienza a quejarse. Y cuatro veces se escucha el clamor de David de ¿Hasta cuándo? Escuchen. ¿Hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás? ¿Hasta cuándo esconderás... esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo... he de tomar consejo en mi alma? Esa es una pregunta importante. ¿Y hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? Lo cual ni siquiera es cierto. De hecho, cuando comienzas a ver todo esto, tres de ellas ni siquiera son ciertas y una de ellas es una amenaza. Es cuestionar a Dios sobre sus tiempos, estar en desacuerdo porque lo que quieres ya debió suceder. Ricardo dice esto, la demora no es una negación, pero en realidad el retraso revela. La demora es una revelación. Porque revela nuestra... revela nuestra madurez o nuestra inmadurez. Es la forma en que sabemos dónde estamos espiritualmente. Porque a David no le gusta el calendario de Dios y a nosotros tampoco. Nos quejamos de lo mismo. ¿Hasta cuándo estaré enfermo? ¿Hasta cuándo estaré atascado? ¿Hasta cuándo estaré... aquí viene... soltero? Ustedes saben que tenía que decirlo. ¿Hasta cuándo estaré desempleado? ¿Hasta cuándo estaré deprimido? ¿Hasta cuándo... esperaré por un hijo? ¿Hasta cuándo voy a... sufrir esto? Y aquí... para colmo de todos los males, esto es... esto va... directo hacia mí. Esta es una oración... que Dios ni siquiera responde. David preguntó cuatro veces. Porque Dios sabe que la respuesta a esa pregunta... es innecesaria en el proceso de David... para poder... llegar al nivel al que debe llegar. Creemos que las preguntas que tenemos... si son respondidas... entonces nos ayudarán. Y Dios... es más inteligente... que nosotros. Porque esto es lo asombroso. Escuchen, iglesia. Cuando David está en su punto más bajo... es cuando David está más cerca... a la profecía, al destino... a lo que fue llamado a ser. ¿Entienden, iglesia? Escuchen esto. No se lo pierdan. David está literalmente... a pocos meses... de convertirse en rey de Israel. Y está a punto de tirarlo todo por la borda. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a pasar esto? Y esto es lo que quiero que entiendan. David no estaba haciendo... una pregunta retórica. David quería una respuesta... pero Dios guardó silencio. Un escritor devocional... Oswald Chambers... lo dijo así. Él dijo como Dios... te confió su silencio. Es un silencio... con un gran significado. Los silencios de Dios... son en realidad... sus respuestas. Su silencio... es la señal... que te está llevando... cada vez más... a una comprensión... aún más maravillosa... de sí mismo. Eso es lo que... Dios estaba haciendo. Dios estaba a punto de llevar a David... a ese lugar... aún más grande. Es tan frustrante... cuando Dios... no hace... lo que dice... tu calendario. Eso es lo que nos frustra. Si pudiera mostrarles... mi pantalla de inicio... en el... iPad... que yo uso... hay una imagen de esto. De una estatua... del centro de Boston... de uno de los grandes... predicadores de Estados Unidos... del siglo XIX. Su nombre es... Phillips Brooks. Es el pastor en Boston... de la iglesia... Old Trinity. Y cuando vi la estatua... le tomé una foto... y la puse de fondo de pantalla... para que cada vez... que estuviera preparándome... para predicarla... viera... y es una foto... de Phillips Brooks... parado con una Biblia... y levantando la mano... predicando. Si pudieran verlo... está en mi iPad... se prepara para predicar. Y justo detrás de él... está Jesús... con la mano en el hombro... diciéndole... básicamente... estoy contigo... cuando compartes... esta palabra. Phillips era un hombre... lleno de mucho aplomo... era un hombre lleno... de mucha paciencia. Y... como les decía... mientras leía sobre su historia... se cuenta que un día... uno de sus amigos... entró en la parte de atrás... de su estudio... y lo vio ir y venir... febrilmente... en su oficina... reiteradamente... como si fuera... un león enjaulado. Y esto es lo que su amigo... le preguntó... dice... ¿cuál es el problema... Dr. Brooks? Entonces escuchen esto... Y... el Dr. Brooks dijo... el problema... es que yo tengo prisa... pero Dios no. El problema... es que yo tengo prisa... pero Dios no la tiene. ¿Hasta cuándo... oh Señor... me olvidarás... para siempre? Esto es el grito... que dice... todos los demás... reciben algo... menos yo. ¿Hasta cuándo... esconderás de mí... tu rostro? Este es el grito... si estás allí... entonces es mejor... que hagas algo ya. ¿Hasta cuándo? Esta es la amenaza... ¿hasta cuándo... he de tomar consejo... en mi alma? Es la amenaza... que dice... Dios es mejor... que respondas... o si no... y luego está la pregunta... ¿hasta cuándo... mi enemigo... se enaltecerá sobre mí? Está diciendo... ¿por qué parece... que hay más derrotas... que victorias... en mi vida? Y entonces... David toca a fondo... y dice estas palabras... él dice... considera y respóndeme... oh Señor Dios mío... ilumina mis ojos... y escuchen esta última parte... no sea que duerma... el sueño de la muerte... a la gente... se le dificulta... esta última frase... porque muchos creen... que esa frase... no sea que duerma... el sueño de la muerte... es la amenaza de David... donde se pregunta... ¿cuál es el sentido... de vivir? ¿qué sentido tiene continuar? me quitaré la vida... antes de que los hombres... me ataquen... eso es algo... que se ha metido en él... y... básicamente dice... considera y respóndeme... oh Señor... no sea que duerma... el sueño de la muerte... ve todo acabado... eso... eso no... no es genial... no lo es... no es un pensamiento... fuera de lo común... no es un sentimiento extraño... Jonás lo enfrentó... Pablo lo enfrentó... Jeremías lo enfrentó... Moisés lo... lo enfrentó... Elías lo enfrentó... era su amenaza... aprendí... demasiadas... tantas cosas nuevas... esta semana... ya sea ese Luis... o esta oración... he aprendido... algo más... voy a... voy a ir a... un tema aquí... en el que... nunca fui bueno... en la escuela... pero lo voy a... lo voy a hacer... esta semana me di cuenta... de que no todas las orugas... se convierten en mariposas... me enteré de eso... solo pensaba... oye... si naces como una oruga... oye... buenas noticias... vas a volar algún día... y entonces... aprendí algo... que los científicos dicen... que hay una mosca... que puede venir... y... 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 meterse por dentro del cuerpo... de la oruga... y poner un huevo... que se convierte en una larva... y esto es lo que aprendí... ahora aquí viene mi... no... no... no me castiguen... este es mi... lenguaje de inexperto... y lo que aprendí es... este soy yo... tratando de entender... todo esto... es que cuando esa larva... se mete... en esa oruga... se empieza a comer... todos... los elementos... de la mariposa... dejándola mal... le quita la... la capacidad de... entrar en un capullo... y convertirse en una mariposa... le va quitando... la belleza... le empieza a robar... el vuelo... al final le quita... todas estas cosas... así que cuando algo... se mete dentro de ti... y se abre camino... algunos van a entender... de lo que hablo... esto te puede quitar... la grandeza que Dios puso en ti... porque se convierte en esa larva... que se alojó en tu mente... Dios se ha olvidado... Dios no es para mí... y finalmente... Dios ni siquiera existe... como si algo... se abriera paso... en nuestra alma... en nuestra mente... que empieza a ir tan profundo... en nosotros... que poco a poco... nos roba la habilidad... y va carcomiendo... nuestra capacidad de... volar... de alabar... de adorar... y nuestra capacidad... de sentir gozo... que algunos de ustedes... han estado entrando... en esta iglesia... o a su iglesia... los que están viendo... alrededor del país... y alrededor del mundo... y no pueden recordar... la última vez... que entraron a la iglesia... sintiendo gozo... algo se ha metido en ti... y está carcomiendo... la adoración... la alabanza... y el gozo... pero tengo que decirte algo... hay esperanza hoy... hay esperanza hoy... porque esto es lo que pasa... esos primeros... esos dos primeros versículos... del Salmo 13... fueron la larva... que cayó sobre él... que dice... voy a comer... David... tú no vas a ser rey... David... no serás usado por Dios... David... tú ni siquiera mereces vivir... David... deberías quitarte de la vida... David... todo el mundo te odia... David... no le gustas a nadie... todo el mundo piensa esto... y sin previo aviso... Dios... tuvo que intervenir... hay un momento... en el que esa larva... es descubierta... y destruida... incluso cuando David... está quejándose... diciendo... ¿hasta cuándo? me olvidarás... oh... Spurgeon lo dijo así... Spurgeon respondió... a la pregunta de David... él dijo... piensa por un momento... ¿puede Dios olvidar? ¿puede la omnisciencia olvidar? ¿puede el amor inmutable olvidar? ¿puede olvidar la fidelidad infinita? Dios no puede olvidar nada... es imposible... él es Dios... él nunca jamás... te olvidará... y si Spurgeon no es suficiente... ¿qué hay de Isaías? pero Sion dijo... el Señor me ha abandonado... el Señor se ha olvidado de mí... Dios responde... ¿puede una mujer olvidar a su niño de pecho? sin compadecerse del hijo de sus entrañas... aunque ella se olvidara... pero Dios dice... yo no te olvidaré... en las palmas... de mis manos... te he grabado a mí... me encanta esa palabra... en las palmas de mis manos... ahora escuchen... antes escuchen... ustedes los jóvenes... antes de los iPhones... el... el... el tarjetero... la forma en que recordábamos el número de alguien... lo escribíamos... ¡oh! ¿cuántos recuerdan esos días? es como si Dios fuera algo así como... un estudiante que está enamorado... él dice... ¿cómo es tu nombre? tu nombre es Ricardo... lo voy a recordar... y tú podrías preguntar... Dios... ¿por qué lo pones en las manos? porque es el lugar más visible... Dios no puede olvidar... y así Dios dice... ¡oh! ahí está la persona que amo... yo... jamás podré... olvidarlos... ¡aleluya! he aprendido algo en estos tiempos... el punto de partida para pasar de... sollozar a sobreponerse... es número uno... ¡quéjense con la persona correcta! no con sus cónyugues... ni con sus hijos... ¡quéjense con Dios! Él puede manejarlo... y sabe sobre qué preguntas... guardar silencio... y sabe qué preguntas... deben responderse... incluso David dijo... más tarde... dice... si me hubiera rendido... a mi dolor... y hubiera... hablado de lo que estaba sintiendo... hubiera sonado como una infidelidad... a la siguiente generación... si estás enojado conmigo... no se lo digas a tu familia... cuéntale a Dios acerca de mí... no hables... o vengas a mí... ni hables con Dios de mí... diciendo... ese... pastor de Lina... todo el tiempo... él es esto... él es molesto... está escupiendo todo aquí... dile a Dios... dile... cuéntale a Dios sobre mí... si tú eres la persona... que limpia todo esto... después de cada sermón... dile a Dios... dile a Dios... quéjate con Dios... así es como lo hacemos... pero cuando empezamos... a quejarnos unos a otros... les voy a decir esto... la gente no puede arreglarlo... sólo Dios... puede arreglar esas cosas... lo segundo es... y ya casi vamos a cerrar... algunos de ustedes... están asombrados... cerrar... oren correctamente... no sólo se quejen... sino que oren correctamente... David cambió su oración... de hasta cuando... a ilumina mis ojos... veámoslo... en la palabra viva... respóndeme... oh Señor... mi Dios... dame luz... en mi oscuridad... déjame ver... las cosas correctamente... yo quiero... yo quiero... todo a mi tiempo... pero tú quieres... darme visión... permítame decirlo de nuevo... quiero saber... cuándo... y cuánto tiempo... y Dios dice... no, 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 no... yo quiero darte visión... para ver todo correctamente... quiero que veas... como yo veo... cuando David hizo... la oración correcta... ilumina mis ojos... algo cambió... en su corazón... y en su alma... el estrés... ahora de repente... se iba a convertir en fuerza... el sollozo... se iba a convertir en vigor... amigos... a mí me pasó... mis ojos se iluminaron... esta semana pasada... después de... compartir... lo que fue un mensaje tan... importante... el domingo pasado... de como una... nación que no ha conocido... nada más que la bendición... ahora... puede estar... bajo el juicio de Dios... después de predicar eso... el domingo pasado... yo solo... yo estaba... yo estaba... con una sensación... de agotamiento... estaba cansado... algo estaba sucediendo... en mi alma... que yo pensaba... Dios... ¿qué... ¿qué acabo de decir? yo... yo estoy... y lo rec... yo si... necesitaba... ojos nuevos... necesitaba que Dios pusiera... ojos nuevos en mí... y estoy muy agradecido... por el pastor Carter... nuestro supervisor general... me envió un mensaje... el domingo pasado... y yo... y... quiero... yo... 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 fue... fue un texto... como recordatorio... para mí... yo... yo creo... en los dones del Espíritu... creo que Dios... todavía llena a las personas... con el Espíritu Santo... todavía creo... que las personas... pueden ser bautizadas... y hablar en lenguas... yo creo que hay una palabra de profecía... no estoy seguro... si alguna vez han recibido... una palabra de profecía... y si esa palabra... se ha cumplido... incluso algunos de mis hijos... la han tenido... y mi esposa y yo... incluso oramos... por nuestros hijos... para que cumplan esa profecía... había un pastor joven en... el joven Timoteo... en la... en la... Biblia... que tenía una profecía... sobre él... y esto es lo que Pablo le recuerda... él dice... Timoteo... tú tienes que recordar... lo que fue profetizado sobre ti... porque hay una razón para ello... esta comisión te confío... hijo Timoteo... conforme a las profecías... que antes se hicieron... en cuanto a ti... a fin de que por ellas... las profecías... pelees la buena batalla... él dijo... algo se ha hablado sobre ti... pelea la buena batalla... con esas profecías... lucha... usando las profecías... sobre ti... y este es el mensaje... que recibí del pastor Carter... él dijo que la iglesia tenía... profecía... y me escribió esto a mí... se los voy a leer... pondré una parte... en la pantalla... tiene... las iniciales... DW... para David Wilkerson... dijo esto... DW... esto es lo que me escribió... y él... él me estaba dando... la profecía... para batallar... cuando estaba... agotado... esto es lo que dijo en el mensaje... él dijo... DW... escribe... Dios le dijo... que la iglesia de Times Square... solo leo lo que dice el mensaje... fue levantada... por estas razones... y luego enumeró... en cierto sentido... estas palabras proféticas... dice uno... para advertir a la ciudad... del juicio inminente... así que el hermano Dave dijo... que la iglesia de Times Square... fue levantada... número dos... para reunir un remanente... solo leo el mensaje del pastor... aquellos que están dispuestos... a convertirse en lo que Dios... los ha llamado a hacer... y número tres... la iglesia de Times Square... fue... puesta aquí... para hacer un faro... en tiempos oscuros... la iglesia es una voz confiable... en tiempos difíciles... y me escribió esto... no saldrá en pantalla... fue personal... pero les daré una pequeña parte... él dice... dice que... nadie llamado a ese púlpito... podrá desviarse... de ese propósito... lo previsto... porque eso es... y luego escribió esto... fue muy alentador... me dijo... mantén el rumbo amigo mío... Dios está contigo... y mi respuesta es... fue esta... les voy a leer una nota al margen... le dije... yo mantendré el rumbo... si tú sigues siendo el supervisor... y entonces dije... de acuerdo... y luego... tengo que leerles... lo que me respondió después... envió un mensaje... diciendo... de acuerdo... y luego puso estos asteriscos allí... dijo... este acuerdo está sujeto... a que el supervisor general... permanezca vertical... y respirando... es lo que dijo... yo creo... en la mitad... entre el estrés y la fuerza... cuando David estaba... en ese momento... de tirar todo por la borda... pido a los músicos que vengan... creo que... de alguna manera... como... el hermano Dave... pero el pastor Carter... lo hizo por mí... creo que de alguna manera... David lo supo entonces... recuerda lo que se ha dicho... sobre tu vida... recuerda lo que Dios... te ha hecho pasar... durante estos últimos 15 años... Él te ungió... hace 15 años... y te ha traído... hasta aquí... Él no te ha... abandonado... y entonces... de repente... algo hace clic... se iluminan mis ojos... y Dios dice... escucha ahora... iglesia Times Square... escucha... para todos los que dicen... ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo... me van a tener... en esta iglesia? ¿hasta cuándo... tendré que estar... en ese matrimonio? ¿cuánto tiempo... tengo que aguantar... con él... ella... ellos? ¿hasta cuándo... seré observado? y es asombroso... Dios nunca responde... esa oración... pero cuando dice... ilumina mis ojos... Dios dice... eso lo respondo... porque la respuesta... ¿hasta cuándo... no te va a ayudar? pero si puedo hacer... que veas lo que sucede... correctamente... dice entonces... puedo llevarte... en unos pocos meses... a un trono... porque cuando llegues ahí... vas a hacer más preguntas... del tipo... ¿hasta cuándo? sentado en ese trono... pero no necesito... no necesito... que sepas los plazos... necesito que veas... con mis ojos... y él dijo esto... pero yo... una vez que él dice... ilumina mis ojos... algo hace clic... y dice... pero yo en tu misericordia... he confiado... mi corazón... se regocijará... en tu salvación... cantaré al Señor... porque me ha llenado... de bienes... esa palabra significa... que no retuviste nada... nada en mi vida... todo lo que he necesitado... Dios... lo ha... provisto... para mí... quiero decirles algo... que he estado haciendo... y luego vamos a ir cerrando aquí... es solo... que nunca quiero perder mi canción... no quiero perderla jamás... pero he confiado en ti... mi corazón se regocijará... y luego dice esto... pero yo le cantaré al Señor... sin preguntas respondidas... ahora... una de esas preguntas... de hasta cuándo... no quiero perder mi canción... no solo quiero cantar canciones... no quiero perder esa canción... en mi alma... hay mucha gente... amigos... les digo... hay canciones... que pueden leer en pantalla... pero hay canciones... que vienen de lo profundo... desde adentro del alma... se los digo... en ese palco... no solo cantaron palabras... en una pantalla... hoy cantaron algo... desde muy profundo... dentro de ustedes... déjenme decirles... lo que he estado tratando de hacer... cada mañana... y cada noche... lo hice anoche... lo hice anoche... y lo hice esta mañana... y David dijo... y yo... y yo... lo tomo de David... estoy tratando de comenzar... y terminar mi día de esta manera... necesitamos entenderlo... esto es... es lo que dice... el Salmo 92... no sé si David consiguió esto... o dónde lo consiguió... pero lo usaré... él decía... cada mañana... dile gracias... por tu bondad... cada noche... regocíjate... en su fidelidad... y dile esto... has hecho tanto por mí... oh Señor... no es para menos... mi alegría... y voy a cantar... de gozo... pero espera... ponlo en la pantalla... regresa al versículo 2 otra vez... hay que verlo... cada mañana... dile... gracias por tu bondad... ahora... ¿sabes qué? ¿qué hora es? es... no es... ni siquiera es mediodía... tenemos siete minutos... antes del mediodía... es de mañana... ¿se pondrían de pie... para agradecerle... por su bondad? vamos... levanten las manos... y digan... gracias por tu bondad... oh Dios... vamos... díganle... dígan gracias... por tu bondad... oh Dios... aquellos que observan... alrededor del mundo... vamos... díganselo ahora... en Bélgica... díganselo ahora... díganselo ahora... en Rusia... díganlo ahora... en Corea... en China... díselo... díselo... díselo en Emiratos Árabes Unidos... dile gracias... gracias por tu amabilidad... y luego... cada noche... le agradecemos... por su fidelidad... vamos a adelantarnos... Dios ha sido fiel... Dios ha sido fiel... Dios ha sido fiel... Dios ha sido fiel... conmigo... Dios ha sido fiel... ha sido fiel... ha sido fiel... ¡Aleluya! ¡Aleluya! Aprendí algo... aprendí algo... cuando leía... un libro muy antiguo... sobre los mercados... del primer siglo... decía que cuando caminabas... por los mercados de Jerusalén... y contaba que si querías... porque había tantos... sería como caminar... por las calles de Broadway... y comprar uno de esos... bolsos de imitación... que ninguno de ustedes compra... que... si alguno comprara uno de esos... se sabe... con solo observar con atención... ese no es real... ese no es real... ese no es real... ese no es un Rolex real... y eso no es un... bolso real de diseñador... y dicen que la forma de saber... si la cerámica era real... el único truco para probarla... era moverla... golpea... golpea la cerámica... muévela... y esto es lo que dice... si la golpeas... cantará... si la golpeas... debe haber un sonido... si los golpeas... no se escuchará un hasta cuándo... sino un... toda mi vida ha sido fiel... toda mi vida ha sido tan... tan... bueno... si se acercan a Ricardo... y el enemigo lo golpea... así de repente... empieza a levantar las manos... y sale de él una canción... que dice Dios... ¿de dónde salió esto? y él puede declarar esto... él puede declarar con David... pero yo en tu misericordia he confiado... mi corazón se regocija en tu salvación... ¿por qué? porque me diste mucho más... de lo que merezco hoy... ¡Aleluya! Algunos de ustedes están aquí... y están enojados con Dios... porque no respondió su pregunta... ¿hasta cuándo? ¿por qué? y Dios dice... solo pide que ilumine tus ojos... Dios dice... solo pide... ver diferente... porque si piensas... cuando tenga mi respuesta... entonces seré bueno... eso no es verdad... Dios dice... lo has visto todo mal... y algunos de ustedes... nunca avanzan hacia la fuerza... nunca pueden sobreponerse... y es porque... están ahí de pie... con los brazos cruzados... diciendo... él no contesta... él no... él está demorado... les adelanto que... él nos está dando más... de lo que merecemos... abundantemente... abundante... abundante... David cantará... a todo pulmón... escuchen como lo dice... en la versión de Message... dice esto en el Salmo 13... me he arrojado... de cabeza... en tus brazos... estoy celebrando... tu rescate... y aquí viene lo mejor... dice esto... estoy cantando... a todo pulmón... estoy tan lleno... de oraciones respondidas... todas las bendiciones... aunque sintió... el silencio... los miedos... las dudas de la... irritación... el efecto de la larva... que iba a tratar de devorarlo... con el hasta cuando... y así como dice... el viejo adagio... el optimista dice... que la copa está medio llena... el pesimista dice... que la copa está medio vacía... pero el Hijo de Dios dice... mi copa... se está desbordando... tengo una copa... que se está desbordando... tengo una copa... que se está desbordando... tengo una copa... que se está desbordando... ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh, gracias Dios! Versículo 1... ese hombre cuestiona a Dios... pero cuando llegamos... al versículo 6... ese hombre le canta a Dios... y tenemos que hacer que algunos... pasen del estrés a la fuerza... de sollozar a sobreponerse... y estoy sintiendo fuertemente esto hoy... que ahora... estas preguntas... estas plagas... esa larva... que parece abrirse camino... en tu mente y en tu alma... esto va a ser... quiero creer... que esas cosas se irán hoy mismo... en serio... palco... planta principal... espera... vamos a llegar a ti en línea... a todos los que están hoy... quiero que se vayan diciendo esto... Pastor Tim... necesito moverme a este nuevo lugar... del estrés a la fuerza... de sollozar a sobreponerme... levántate ahora mismo... quiero orar por ti... rápido... sal de tu asiento... levántate lo más rápido que puedas... no te preocupes... escucha... sacude el polvo a tu alrededor... deja a los que... se vayan... deja a los que digan... no, no lo voy a hacer... tú ponte en marcha... hazlo porque vamos... del estrés a la fuerza... palco... vamos... encuentren su camino hasta aquí... los vamos a esperar... y vamos a creer... que hoy es un día de fortaleza... que Dios va a comenzar... a penetrar profundo... en las almas de las personas... en este lugar... encuentren su camino... palco a las salidas principales... vengan... pero este es un día de alabanza... este es un día de fuerza... este es un día... en el que el estrés comienza... comienza a salir de nosotros... puedes pegarme... y voy a cantar... puedes atacarme... pero lo voy a alabar... puedes... puedes traer pruebas... pero mis manos se elevan al cielo... puedes venir contra mí... de diez maneras... y habrá diez alabanzas diferentes... que van a salir... de lo profundo de mi alma... y harán algo profundo... dentro de mí... si los golpeas... ellos cantarán... si golpeas a ese coro... cantarán... se regocijarán... lo alabarán... ellos adorarán a Dios... harán algo para Dios... Dios hará algo... lo he visto... golpea a la anciana Vicky... ella cantará... cantará... ella cantará... cantará... se los digo... golpénme... digan lo que quieran... publiquen lo que quieran... hay una alabanza... esperando para salir... hay una canción... dentro de mí... Dios está listo... para hacerlo... ¡Aleluya! ¡Oh, aleluya! ¿Saben? Tenemos que cantar algo... tenemos que cantar algo... esto es lo que... Ricardo... Grupo de Alabanza... Instrumentos... Yuha... escucha esto... porque he escuchado tu historia... he escuchado tu historia el miércoles... tú y Piby... son golpeados... pero todavía cantan... te observo ahí en el bajo... y veo esas manos levantarse... y puedo decir... golpéalo y él cantará... golpéalo y cantará... ¿saben qué es increíble? esa palabra para cantar... creo que fue Spurgeon quien dijo... no es la persona que está aquí... se habla sobre un ministro ambulante... es el tipo que ves en Central Park... es el... tipo que ves cantando en Colombia... es el tipo que dice... no importa... no necesito un edificio... es un ministro... es el ministro ambulante... dice... puedo cantar en Nueva Jersey... puedo cantar en Irán y en Irak... puedo cantar en un armario... puedo cantar cuando todo está en mi contra... puedo cantar... incluso puedo cantar en Staten Island... puedo cantar... puedo cantar en Manhattan... puedo cantar en Connecticut... puedo... tú puedes... yo puedo cantar en Morgan Stanley... puedo cantar en Wall Street y en NYU... soy un guerrero ambulante de la oración... eso soy... golpéame y cantaré... golpéame y cantaré... no necesito a la iglesia... los domingos... tengo a Dios aquí... ¡Aleluya! estoy muy emocionado ahora... escuchen... venga lo que venga... venga cuando venga... y lo que pase en nuestra ciudad... iglesia... escuchen... no estoy preocupado... tengo algo muy profundo... dentro de mí... ¡Aleluya! ¡Oh Cristo! vamos... levanten las manos ahora mismo... Padre ahora... por cada persona... que viene a este altar... y dice... necesito ir del estrés a la fuerza... de sollozar a sobreponerme... Dios... empezamos con esto... empezamos diciendo... que has sido generoso... nos bendices generosamente... oh Padre... no te guardaste nada... y Señor... nos hemos molestado... porque no has respondido... nuestras preguntas... pero Dios... oramos ahora... ilumina nuestros ojos... ilumina nuestros ojos... ilumina nuestros ojos... oh... aleluya... aleluya... escuchen... lo sé... yo les diré esto... pueden bajar las manos... sé que tenemos que cantar algo... ni siquiera sé lo que se supone... que debemos cantar... ni siquiera lo sé... pero les diré esto... ya sabemos que hay algunos... que están viendo en línea... y en persona... y dicen... que jamás podría hacer algo así... miren... cuando entienden que Cristo... está en ustedes... pueden enfrentar esas cosas... porque aquí les digo... mayor... es el que está en... que el que está en el... en el mundo... tengo algo más grande... dentro de mí... que cuando el estrés... trata de venir... y apretar... de repente... Jesús lo ve y le dice... ¿en serio? ¿lo vas a intentar? yo estoy en este hermano... yo estoy en esta hermana... estoy en esta persona... ¿vas a tratar de apretar? no... y si nunca has sabido... lo que es... ser un cristiano... tener a Jesús en ti... a Jesús en ti... y entonces piensas... ¿por qué estas personas... son tan... felices? es Cristo en ellos... es Jesús en ellos... levanten la cabeza... todos miren a su alrededor... miren a los demás... solo miren... si estás aquí... dices hoy... necesito a Cristo en mí... yo he sabido... lo que es ir a un servicio... religioso... lo que es decir... que soy musulmán... o judío... o soy católico... o soy un... soy un metodista... soy un... pero necesito a Cristo en mí... yo no... necesito una etiqueta en mí... necesito a Cristo en mí... a Jesús en mí... si estás aquí... escucha... y dices... pastor ya entendí... lo necesito en mí... necesito que mi vida cambie... empiezo con... empiezo con esto... David dice esto... recuerden lo que él dice... estas son las palabras... eso es lo que dice... él dice... pero yo en tu misericordia... he confiado... mi corazón se regocijará... en tu salvación... si no tienes salvación... no puedes regocijarte... no puedes regocijarte... puedes ser salvo hoy... puedes nacer de nuevo hoy... puedes ser cambiado hoy... ahora donde quiera que estés... y estás diciendo... pastor Tim... quiero que Dios entre... y me cambie de adentro hacia afuera... si ese eres tú... sin dudarlo... solo di... ponme... ora por mí... ahora mismo... quiero que levanten sus manos... lo más alto que puedan... que las sostengan... ténganlas así... sí... 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 eso... 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 por todos lados... vamos... todos... sí... sí... en todos... palco... te veo allá arriba... allá arriba... vamos... quiero que oren esto conmigo... por todo el lugar... digan esto en voz alta... digan... amado Señor Jesús... creo que... eres el Hijo de Dios... creo que... en esa cruz... tomaste mis pecados... mi vergüenza... y mi culpa... y moriste por ello... te enfrentaste al infierno por mí... para que yo no tuviera que ir... resucitaste de entre los muertos... para darme un lugar en el cielo... un propósito en la tierra... y una relación con tu Padre... hoy Señor Jesús... me aparto de mi pecado... para nacer de nuevo... Dios es mi Padre... Jesús es mi Salvador... el Espíritu Santo es mi ayudante... la Biblia es mi guía... y el cielo es mi hogar... en el nombre de Jesús... y todos aquí decimos... amén... y amén... y amén...